Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Este brasileño formó parte de uno de los tridentes más efectivos y más letales que haya habido en el fútbol mexicano. Hablemos de Clever Boas. Nació un 13 de agosto de 1975 en Brasil. Inició su carrera en el motoclub, donde jugó durante un año. De ahí se fue al club de fútbol náutico de Brasil, donde también duró solamente un año. Posteriormente llegó al club de fútbol atlético paranaense, jugando en dicho club hasta el año 2002. Estando en este equipo, el fútbol de Clever ya era conocido. Clever era un delantero muy efectivo a la hora de finir en el área chica, logrando estar durante tres años. En el año 2003 su destino lo llevaría a tierras aztecas, para ser específicos a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Donde estuvo hasta el 2004, pero para ser sinceros, pasó sin pena ni gloria e inclusive con problemas de indisciplina. Pero aún, aún faltaba mucho por ver del brasileño en México. Clever fue traspasado al Veracruz, donde la magia empezaba a brillar. En dicho club conoció a un futbolista que fue clave en su paso por México. Dicho futbolista era animando menos que Cuauhtémoc Blanco. Quien luego de regresar al equipo de su amores, recomendó al brasileño, para que así le salieran alas, para que así llegara el club a América. En el club de Cuauhtémoc, Clever demostró la calidad delantero que era, formando un tridente espectacular, muy letal, junto a Cuauhtémoc Blanco y al Piojo López. Y créanme, no exagero cuando digo que este tridente ha sido de los más letales que ha tenido el fútbol mexicano. Quienes lo vieron jugar no me dejarán mentir, al decir que eran muy eficientes al momento de resolver un partido. Y si no me creen, pregúntenle al Atlas y a los Tecos. En dicho torneo, el América fue campeón con dicho tridente. Y en la campaña siguiente, Clever fue campeón de goleo. La magia emanaba de los botines del brasileño. Posteriormente fue transferido a los reyes de Necaxa. Ya para el final de su carrera, volvió a Brasil, jugando para el Santos, para el Internacional y el club que lo vio nacer, el Motoclub. Clever logró varios títulos en su carrera. Un campeonato con el Paranaense, campeón de la liga en México con el América, campeón de campeones también con el América, campeón de CONCACAF de igual manera con el América y una Copa Libertadores con el Internacional. Clever se retiró del fútbol en el año del 2013. Actualmente vive en Brasil y se ha convertido en todo un hombre de negocios. Sin duda, Clever nos dejó muy buenos recuerdos en su paso por el América. Este tipo de delanteros son los que se extrañan en el fútbol de México. ¿Qué recuerdas de Clever? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.